Me encantaría hacer otro tipo de móvil más divertido con María Laura, pero hay cosas que pasan que no podemos evitar y tampoco entendemos, como es el caso del incendio de María Laura. Preguntarte cómo estás creo que no es al lugar. ¿Qué sientes en estos momentos María Laura? Yo lo que sí puedo decir, y lo he repetido en todas las frases, y yo sé que ustedes que son madres chiquillas, me entiendan que doy gracias a Dios que no estaban mis hijos, porque yo creo que ellos no habrían podido arrancar del fuego. Fue tan fuerte, tan feroz, tan rápido, y fue en el lugar, el foco mismo es donde estaban sus dormitorios, entonces no habrían podido salir con vida. Me contabas tal vez María Laura que fueron 11 compañías las que vinieron a apagar el incendio, y que no precisamente eran de las condes. Llegaron dos carros de bomba, lo que pasa es que precisamente ese día, ustedes saben por las noticias que en la Alamea una cuadra entera se quemó, o sea que llegaron bomberos que eran de provincia, no eran ni siquiera de acá, todas las compañías cercanas estaban en la Alamea. ¡Qué feroz! Así que sí, pues cuando ya llegaron los bomberos no había nada que hacer, no había nada que hacer. ¿Tú estabas, María Laura, afortunadamente? Nosotros recién entramos a la casa, digame. No, que María Laura afortunadamente también estaba fuera de su casa. Estaba a dos cuadras. Claro. ¿Tú habías ido al gimnasio sintiendo? Sí, no había nadie, nadie. Eso primero hay que dar gracias de verdad, hay un ángel de la guardia que ustedes tienen como familia. Adiós, adiós, de verdad, de verdad, sí. Como familia lo ayudó a estar ahí. A los vecinos que ayudaron también a rescatar a la perrita, a tu Ema. Sí, bueno, mis vecinos, como ven acá... ¿Pasemos? ¿Pasamos al tiro? Eso, vayan mostrándolo. Votaron la puerta, carcel. Votaron la puerta, y como votaron la puerta pudieron abrir, la primera que escapó fue la única que estaba, que era mi perrita. Y listo. Ya lo demás, tú veías ahí el fuego para adentro y ya no había nada que hacer. O sea, venga, venga, venga. Eso, vayamos haciendo un recorrido. Y es realmente impactante. Vaya mostrándonos ustedes los lugares de la casa. Ver cómo de qué lugar. Esto era mi living, ¿cachai? O sea, ese cuadrado que está al medio era la mesa central. Alrededor habían puros sillones. Claro, y tú me decías a María Laura que aquí fue el foco del incendio. Dicen que más que el foco, o sea, esta fue el área donde... Más fuerte. Más fuerte. Ese era el comedor, ponte tú. Aquí, Marcelito, al otro lado, Marcelito. Al otro lado, eso era el comedor. Ignacio. ¿Sí? Qué horror. Claro, ahí está. Bueno, como dice María Laura, ese es el comedor, chiquillo. La verdad es que en el piso está súper complejo caminar, por eso la cámara a veces está establec un poco, pero estamos tratando de... Pablo, ¿te puedo preguntar algo? ¿Cómo quedó? Dígame. Pregúntale a María Laura si ella tiene claro qué provocó este siniestro, si había, no sé, un mal enchufe. No, eso lo hablábamos tampoco. Eso lo hablábamos tampoco. Lo estábamos conversando antes. Vino, cuando apagaron el incendio, junto con bomberos, vinieron peritos con ellos. Ya. Y ellos hacen un informe, pero ellos mismos me decían, es que, ¿sabes qué? No entendemos cómo fue esto, cómo fue tan rápido, cómo fue tan... Violento. Si fue en cosas de minutos, violento. Si esto no había... No podían... Los bomberos no podían entrar. Eran las llamas tan, tan grandes, que salían hacia afuera las bocanadas, que no dejaban entrar ni a ellos con traje y todo. Mira, vamos a seguir caminando. Este es como en la salita de estar del patio, ¿no? Esto era terraza. Esto era terraza. Todo esto era terraza. Eran sillones. Ese era mi dormitorio. Ese era mi dormitorio. Ese que tú vas al fondo. Esa era mi cama. Mira cómo está la cama, chiquillo. Es impactante ver cómo quedó la casa de María Laura. Te juro. Hay en el segundo piso, que es donde... Mira, les voy a mostrar que es donde deberían haber estado mis hijos. Porque por eso yo les digo, nos salvamos, nos salvamos porque Dios es grande. Y había otro detalle que me decía María Laura, chiquillo, que el techo del segundo piso quedó como guateado. Quedó guateado. Es peligroso caminar dentro del segundo piso. La losa llegó a un grado de calor tan fuerte que después cuando llegó bomberos, mojaron. La losa en el fondo se guateó, ¿cachai? Claro. Y eso es por el calor. Porque los fierros que están entre medio llegan, claro, llegan a un nivel de calor tan fuerte que están blandos. Entonces cuando se enfrían, claro, ya están doblados. Oye, María Laura, ayer nos preguntábamos... Dígame. No, es que es súper impactante ver todo. La verdad es que nos quedamos todos así como con la boca abierta un poco nosotros mismos en shock. Es fuerte. Porque de verdad ver tu casa de esa manera, tener que verla en ruinas, debe ser un dolor muy fuerte que no tiene que ver con lo material, que tiene que ver como con tu vida. Sí, no, tiene que ver, tiene que ver con que... O sea, a mis hijos les tuve... Tú me vas a entender, porque tú eres madre. A mis hijos me llamaban y me decían, oye, pero mamá, mis cosas... Gordo, ahí está lo que era tu pieza. No hay nada. No hay nada. Entonces, por favor, quédate. Si está ahí en la casa en un amigo, él está en una casa en un amigo, y le dije, quédate ahí, gordito, si no tengo donde recibirte, ¿cachai? María Laura, te habla, Michael. Tú diste una entrevista en las últimas noticias donde decías, no quiero que mis hijos vean esto, que vean que efectivamente no tienen su ropa, no tienen sus pertenencias. A mí no solamente... Pero por eso les tuve que mandar un video para que lo entendieran, porque ellos creían que de verdad esto era como un fueguito. De hecho, tú me decías que te decían, séparame la ropa para allá, que no te quejes esto. Ni tuviste, no quedó nada. María Laura... Si quieres, los invito donde eran... María Laura, a mí me impacta no solamente la casa, me impacta la fuerza que tienes tú. Te veo con una... En teresa. En teresa, recorriendo... Porque tú sabes toda mi historia. Más aún cuando además a lo mejor... Es que negro, esto... Hay muchas personas que no saben que... Sí, vengo saliendo de puras hués malas. Hace poco falleció tu papá, viviste un accidente tú misma, y hoy día te enfrentas a esto, y tienes una fuerza que de verdad a mí me... Como que se me paran los pelos verte. Y muchas cosas más que te faltan, pero no voy a entrar en detalle, no voy a entrar en detalle, porque me pasaron cosas muy, muy fuertes. De verdad que esto, cuando vi mi casa quemada, era lo único que ya faltaba. Pero mis hijos están bien. De verdad que eso es lo único que me importa. Enfocándose en lo positivo. Yo creo que esa es la manera de... En que tú estás tomando la vida hoy. Mis hijos están bien. Y eso... Eso es impagable. María Laura, nosotros ayer nos preguntábamos si en términos materiales, tú tenías algún seguro, algo que te ayude a reconstruir después. En el minuto... Es que sabes que es súper loco, porque en el minuto llegan carabineros, bomberos, preguntas... ¿Hay seguro? Pero... ¿Qué sé yo? Uno no piensa en ese momento. No, la verdad. Bueno, la casa la estaba pagando, así que... Tiene que haber. Eso te quería preguntar, María Laura. Si tú pagas un dividendo... Claro, la estoy pagando. Es que eso incluye un seguro de incendio. Eso está incluido en los dividendos. Así que por lo menos... Por lo menos una buena noticia dentro de todo este panorama. Sí, pero a uno le preguntan dónde... Ay, pero ¿y con quién? ¿Dónde están? No tengo idea. No sé. Debe estar pensando en ese momento. Me sacó un huevo, me preguntaban mi root y hasta el root era como... ¿Lo estoy diciendo bien? Qué jevia, es tan fuerte el choque. Oye, que... O sea, yo estoy chorriando. Vamos a subir a la casa... ¿Vara a subir? Perdón, a la pieza de los niños de María Luisa... De María Laura, perdón. Para que vean que si mis hijos hubiesen estado, no se habrían salvado. Si eso es mi única tranquilidad, que gracias a Dios no están. Mira, ven. Vamos al segundo piso. Vamos al segundo piso. Insisto, está súper complejo caminar, así que estamos haciéndolo súper lento. Porfa, que si se encuentran algo, no sigan. Si se sienten en riesgo, no sigan, porfa. De verdad. Pablo, me gustaría también preguntar las edades de los hijos, por si uno puede ayudar con ropa, con algo. Sí. No sé. Sin duda. ¿Quién necesita? La ropa la perderon completa, María Laura, ¿no? No, mira. Mira. Vamos a subir, vamos a subir, y ahí vamos... A ver qué es lo que necesitan. Mira, esta es... Otra sala de estar, ¿no? Ah, no, esta es la pieza de tu hijo. No, no, no. Esta que ustedes ven aquí atrás... Ya. Esto, ponte tú, esto era el típico clóset de ropa blanca, ¿cachai? Y aquí estaban las sábanas... Perfecto. Las sábanas... Ya, los cobertores. Claro. Y aquí al otro lado era una sala de estar. Esta. Acá, a la derecha. Eso que vemos, ese cuadrado ahí, era un plasma. Mira abajo a Marcelo. Era un plasma. No. ¿Cachai? Eso era un plasma, chiquita. Eso era un plasma, eso era un mueble que tenía libros, por eso hay pura ceniza, porque eran... Era... Claro, las páginas de los libros están ahí quemadas como ceniza. Qué impresionante. Están ahí que quedaron. Lo que yo te decía, María Laura, recién, lo impactante... Atrás tuyo, Marcelo, podemos ver... Ver la ropa de cama, las sábanas... Se nota. Las toallas acá. Sí, qué loco. Ven. Mira. Está completo, está intacto, pero todo, todo, todo totalmente quemado. Está acá, chicos, miren. Acá. Qué heavy. Acá era el dormitorio de mi hijo. Este era el dormitorio del hijo. Este. Por acá, Marcelo. Espérame, Laura, espérame, espérame. Espérame. Yo podía... Se me alcanza el cable, y ahora sí. Además, como... Este era un ventanal que él tenía, este dormitorio. Pero, abajo yo tenía un techo, entonces, no sé si habría podido arrancar, porque las llamas venían desde abajo, entonces, no habría podido saltar. No. Hubiese querido salir del dormitorio, tampoco. Claro, claro que sí. Habría... Se habría quemado. No, sí. Doy gracias a Dios, weón. No. Hay más ropa, chiquillos, ahí en el piso. Esto era el clóset de mi hijo. No he quedado nada. ¿Queda ese hijo que era el que estaba...? Esa era la cama, esa era la cama. Mira, Marcelo. De esa pieza. ¿Qué edad tiene tu hijo, María Laura? Agustina. 29 años. 29 años. Perfecto. Él era el de esa pieza, digamos. Y lo más seguro es que habría estado en su dormitorio, como son todos los jóvenes. Obvio. Claro. Qué bueno saber la edad, para saber qué tipo de ropa necesita, no sé, para poder ayudarte en algo, María Laura, porque... O sea, yo estoy súper afectada con lo que te pasó. Gracias. ¿Sabes qué? Pero sí, pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que el chileno, por eso somos tan conocidos, somos tan solos, como que vemos el dolor en el de al lado. Y yo he visto mucho cariño, mucha gente preocupada. Pucha, de verdad, yo he agradecido todos los cariños porque los he sentido súper, súper sinceros. Es que no me cabe duda que la gente de forma sincera está solidarizando con María Laura, porque todos nos imaginamos qué nos pasaría. Este era el Woking Closet de mi hija y aquí existía un piano. ¿Un piano? Mi hija estaba piano. Ahí había un piano. Claro, no quedó nada. Y aquí están los zapatitos de tu hija también. Claro, ese era el Woking Closet de mi hija, ¿cachai? Ya no quedó nada. Todo eso está todo quemado. Y tú nos contabas que les tuviste que mandar un video de esto. ¿Qué dijeron ellos cuando vieron el video? Para que entendieran que esto no era como que hubo una fogatita. Claro. Se quemó la casa. ¿Y qué dijeron ellos cuando vieron el video? Y ahora lo último, ¿qué es la...? No, están para adentro. ¿Qué te van a decir? Claro. Se quedaron para adentro. El baño, porque tú, imagínate, uno fue el calor, que subes el baño y estallaron las losas, eso era mármol. ¿Cachai que eso era mármol? O sea, imagínate el calor, se quebró el mármol. Claro, el mármol es lo más resistente. Bueno, estás el baño que ya es... Sí, por... Claro. Por siglos se ha usado por su resistencia, imagínate. María Laura... Exacto, exacto. María Laura, la Claudia por acá. Sí, Claudita, si te coche la bola ahora. Lamento muchísimo el momento que estás viviendo. Estaba revisando las últimas noticias y también tu marido hablaba de que hacía 25 años, que habían 25 años de trabajo en esa casa, que contaba que la tenían hermosa. Sí. También decía que sí tenían unos seguros, pero yo te quiero preguntar si en este corto tiempo te has podido organizar un poquito, porque sabemos que los seguros demoran muchísimo tiempo en responder. Por lo tanto, hoy en día también unos amigos te recibieron, pero ¿cuál es el plan a seguir ahora? Porque de verdad es impactante a mí cuando vi la portada de las últimas noticias, sinceramente me dio una tremenda angustia y como madre solo pensé en lo que tú decías, agradecer que no estaban tus hijos en el hogar. Mis hijos. Sí, pero ¿sabes qué? Yo tuve un accidente automovilístico hace muy poco, que fue heavy, fue pérdida total, o sea, choqué en movimiento contra otro auto en movimiento, fue fuerte. Pero la verdad es que cuando tú te pasan cosas como esta, estás en choque un buen rato. O sea, no te digo. Ni te preguntáis qué seguro es, ni te preguntáis que no estás ahí todavía. Yo, mira, todavía ando vagando por esta casa sin saber qué hacer. Aún no tomas el peso de lo que pasó. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuáles son las decisiones a tomar? ¿Todo esto que hay? ¿Choc? María Laura me dice, de verdad que, pucha, nosotros nos sentimos como atados de manos, pero hay una televidente nuestra que ella trabajó muchos años en un banco, yo la conozco muy bien, y ella nos dice que trates de poner un poco de cada desafío en estos momentos, porque hay algunos seguros que lamentablemente se aprovechan un poco de ese shock inicial y solamente esperan 48 horas para hacer la denuncia. Entonces lo que me dicen es que trates de poner cabeza fría y hables con tu banco y abras carpeta, así se llama. Tú digas, pasó esto, lleve el parte policial, me imagino, que hay que llevar o algo así. Y luego ellos se tendrían que dedicar a ver qué te cubren los seguros, porque a veces uno sin saberlo incluso toma tarjetas de crédito, tarjetas de otros lados, y esas tarjetas también tienen seguros adicionales al del crédito hipotecario, que te podrían ayudar de repente incluso con cosas, hotel, de repente para quedarte. Entonces yo sé que este momento te estoy pidiendo algo que lo veo que es muy difícil, porque yo también para mí también lo sería, pero intentar poner un poco de cabeza fría y hacerlo. Un consejito chiquitito de parte de lo que siento que te podemos ayudar en tan poco. Un abrazo derecho, no sé, alguien que te pueda apoyar y haga esto por ti. Hay veces que el tiempo que uno espera para retomar los trámites o iniciarlos te juegan en contra después. Exacto, por eso digo, o sea, uff, yo de verdad... Tienen toda la razón, chicas, sí. No sé cómo más ayudarte, te juro, transformarnos en tu brazo derecho y ayudarte en los trámites. Pero gracias a tu palabra, eso, mira, si uno lo único que espera es eso, es como que la ayuda, más que dónde dormir, que gracias a Dios hay un amigo que me está... Qué lindo, qué lindo. Me presto casa, lindo, ¿cachai? Es un buen amigo. Es súper buen amigo. Pero aparte de eso, es que a uno la direccionen, que la ayuden en algo que uno no... Esto jamás le había pasado, ¿cachai? Entonces, no tiene la escuela, no sabe qué hacer, no hay un shock. María Laura... No espera que te pase tampoco, perdón. Hasta ahora, gracias a Dios, tienes esta red de amigos que te está prestando un techo, un lugar para poder vivir. Pero tienes también esa red, porque de repente pasa a ustedes las madres que quieren ser, sobre todo en estos momentos dolorosos, tremendamente fuertes. Y ser fuerte, y yo puedo, y yo me la voy a bancar con todo. ¿Tienes esa red también para soltar tu pena? No sé, cuando lleguen ellos, bueno, yo creo que ahí yo... Porque cuando, por más que lo ven por video, yo les mandé video y todo, pero estar aquí con este olor, que los chicos te lo pueden decir, el olor... Muy fuerte, chiquillos. Es súper fuerte. Esto... Es carbón. Es una ruina, o sea, estar parada en carbón, exacto. Es ver quién limpia ahora, cómo... Entonces, eso es un trabajo que me recuerda, me recuerda mucho cuando fui a Santa Olga, posterior a los incendios, y yo pensaba justamente en esas... ¿Cómo reconstruir desde las cenizas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo te parás desde las cenizas? Claro, es de verdad... Esa es la pregunta. Es la pregunta que tenemos que hacer. Esa es la tarea. Pero me dicen que, ¿sabes qué? Llama a tu banco y haz una llamada que podría en estos momentos ser muy importante. O sea, esa llamada es contar y decir... Que me dicen que incluso no tiene que ser presencial. Lo haré, chiquilla, sí. Así que eso ya es algo, una luz de algo para... Y te queremos agradecer enormemente haber abierto las puertas de esta casa. Haber abierto tu corazón. Me mandaron un cariñito aquí. Sí, llegó el cariñito, así que gracias, chiquilla. Te mandamos uno de nuestros periodistas más cariñosos, Pablo Ignacio. Y el más guapo. Así que, no, te queremos agradecer de verdad. Para mandarle un abrazo a tus hijos, sobre todo, que deben estar en estos momentos también muy en shock, junto contigo. Sí, lo deben estar viendo. María Laura, solo decirte que te des una vueltita por algún lado para que te hagan alguna limpiecita o algo. Porque... Sí, limpieza espiritual. Sí, espiritual. Ven mis manos, ven mis manos. Ven esas manos, chiquilla. Y cacha como tirito. Las rodillas me tiritan todavía. No me caben en el agua. No te digo eso porque lo estoy abrazando y está temblando en todo momento. No ha dejado de temblar en todo momento. Sí, ¿no? O sea, estoy en shock. Estoy, no... Me dejáis sentada y me podéis dejar tres horas porque estoy así en blanco. Sí, hay que limpiar ahí. Cuenta con nosotros, de verdad. Pablo Ignacio, te dejamos ahí muy encargada, María Laura. Ayudémosla, por último, tú mismo hazle a llamar al banco, ¿no es cierto? Y de verdad, para que esto vaya funcionando, no sé, por lo menos empiece a correr las soluciones a esto. Y mucho cariño de parte de todo el equipo, de verdad. Cuenta con nosotros, así que un abrazo gigante para ti. Muchas gracias, Pablo, por este contacto. Mucha fuerza, mucha fuerza para ti y toda tu familia.